¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como siguiente unidad química del carbono con los estudiantes de sexo de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad, tenemos funciones ésteres. Concepto. Los ésteres son compuestos orgánicos que resultan teóricamente de sustituir al hidrógeno de un alcano alcoxido. Concepto. Nomenclatura. Para nombrar a los ésteres se intercambian la palabra oxi entre los nombres de los hidrocarburos ligados al oxígeno. También se nombran mediante la palabra éter. Para poder comprender esta función tenemos el siguiente ejemplo. Podemos identificar que es una representación de barras y pertenece a un grupo de las funciones de los ésteres por la presencia de un grupo oxi. Este grupo éster divide a la cadena principal en dos. Por lo tanto, la nombración será de la siguiente manera. Carbono uno, dos, carbono uno por el otro extremo, dos y tres. Podemos identificar que este grupo éster dividió la cadena principal en dos. La nombración es de dos maneras. Por lo tanto, la primera nombración utilizando el nombre éter será de la siguiente forma. Éter, ¿por cuántos átomos de carbono está constituida la cadena más larga? Es tres. Tres vamos a nombrar pro con la terminación in. La siguiente cadena más pequeña está constituida por dos átomos de carbono. Dos se nombra el, pero utilizaremos la terminación hílico para indicar que es la menor cantidad de carbonos de este grupo funcional éster. La siguiente nombración del mismo compuesto es el siguiente. Etoxi, que es la menor cantidad de carbonos, y luego nombramos la mayor cantidad de carbonos, en este caso que es tres, con la terminación ano, formando un propano. Tenemos el siguiente. También podemos identificar que es una función éster por la presencia del grupo oxi. Sabemos que este grupo oxi va a dividir la cadena principal en dos cadenas. Por lo tanto, la nombración de una de las cadenas más largas, en este caso es carbono uno, dos, y de la cadena más corta es uno. La nombración será de la siguiente forma. Éter, nombramos la cantidad mayor de los carbonos, en este caso dos, con la terminación hílico. Etil, luego mencionamos la menor cantidad de carbonos de la cadena, en este caso uno, con la terminación hílico. Por lo tanto, es metílico. La otra nombración es utilizando el nombre oxi. La menor cantidad de carbonos es uno, y utilizamos el nombre de met, con la terminación oxi. Por lo tanto, tenemos un metoxi. La mayor cantidad de carbonos son dos, con la terminación ano, formando un etano. Tenemos un siguiente ejemplo. También podemos identificar que pertenece a un grupo funcional éster por la presencia de un grupo oxi, que va a dividir la cadena en dos. La cadena más larga está constituida por cinco átomos de carbono, y la cadena más corta por un átomo de carbono. Por tanto, su nombración se da de la siguiente manera, utilizando la palabra éter. La mayor cantidad de carbono C5, utilizamos el nombre de carbono 5, con la terminación hílico, formando un pentil. El carbono 2 de esta cadena tiene un grupo oxi que tiene un carbono secundario. Por lo tanto, anotamos 2 del carbono secundario 1, con la terminación hílico. Su otra nombración es de la siguiente manera. El carbono 2 de esta cadena, que tiene un carbono que representa al grupo funcional oxi. Por lo tanto, 2, 1, se nombra met, con la terminación oxi. La mayor cantidad de carbonos está constituida por cinco átomos, la cadena más larga. Por lo tanto, se nombra 5 con la terminación an, formando un pentan. Tenemos el siguiente ejemplo, que pertenece a una cadena cerrada, pero también pertenece a un grupo funcional éter, por la presencia del grupo oxi. La nombración de la cadena más larga es la siguiente, carbono 1, que está más próximo al grupo oxi, 2, 3, 4, 5 y 6. Por un extremo se tiene 1 y 2 carbonos, y por el otro extremo se tiene 1. 1. Sabemos que el carbono 3 tiene un carbono secundario. Por lo tanto, la nombración será de la siguiente manera. Utilizamos el nombre genérico, en este caso éter. Un extremo está constituido por dos átomos de carbono, con la terminación il, por lo tanto será etil. El carbono 3 tiene un carbono, por lo tanto, la nombración de 1 es met, con la terminación hílico, el nombre genérico de esta cadena cerrada, que es ciclo. Este ciclo está constituido por seis átomos de carbono, seis se nombra hexa, con la terminación ano. Otra nombración es de la siguiente manera. El carbono 1 tiene dos carbonos, por lo tanto, utilizaremos la terminación oxi, y obtendremos 1 etoxi. El carbono 3 de esta cadena cerrada presenta un carbono secundario, por lo tanto, anotamos 3 metil. El nombre genérico de la cadena cerrada, ciclo, la cantidad de átomos por las que está constituida, que son seis, con la terminación ano, formando un hexano. Tenemos una representación esquemática, en este caso, que también pertenece a los grupos ésteres, por la presencia de un grupo oxi. Sabemos que esta cadena va a dividir en dos ramificaciones por el grupo éster. Por lo tanto, la nombración de los átomos de carbono será de la siguiente manera, buscando la cadena más larga, carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. El otro extremo de la cadena está constituida por dos átomos de carbono. La nombración será de la siguiente manera. Si utilizamos el nombre genérico éter, ¿por cuántos carbonos está constituida la cadena más larga? Es 5, con la terminación il, por lo tanto, se forma un pentil. La cadena más corta está constituida por dos átomos de carbono. El carbono 2 se nombra et con la terminación ilico, formando un etílico. La siguiente forma de nombración es de la siguiente manera. El carbono 3 presenta un grupo etóxido, por lo tanto, 3 etóxido, porque está constituido por dos átomos de carbono. 5, con la terminación ano, formando un pentano. Como último ejemplo, tenemos también una representación esquemática, que también presenta o pertenece a los grupos funcionales éteres, por la presencia de un grupo oxi. La nombración de los átomos de carbono será de la siguiente manera. Carbono 1, carbono 1 y carbono 2, porque este grupo funcional divide la cadena en dos grupos. La nombración será de la siguiente manera. Éter, la mayor cantidad de carbono son dos, con la terminación il, formando un etil, y la menor cantidad de carbonos es uno, con la terminación ilico, formando un metílico. La siguiente forma de nombración también es, nombramos la menor cantidad de carbonos o la menor cadena, en este caso que es uno, con la terminación oxi, formando un metoxi. La cadena más larga, que está constituida por dos átomos, con la terminación an, por lo tanto, se forma un etano. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.